Si por un pinche burrito tú me piensas castigar ¡Catrina te lo aseguro que no lo vas a dejar! Estos carnales que conmigo han de pelear Te juro que el inframundo yo lo puedo sumir ¡Andale que comience! ¡Catrina te lo aseguro que no lo vas a dejar! ¡Catrina te lo aseguro que no lo vas a dejar! ¡Catrina te lo aseguro que no lo vas a dejar! ¡Catrina te lo aseguro que no lo vas a dejar! ¡Let's begin! ¡El Chupacabra! ¡Catrina te lo aseguro que no lo vas a dejar! ¡Catrina te lo aseguro que no lo vas a dejar! ¡Welcome to Deadly Burrito!